El viento que siempre es protagonista en estas jornadas de la meseta, que está siendo el auténtico protagonista del día, primero porque empujaba de espalda y colocaba en las piernas de los corredores supervivientes en esta Vuelta Ciclista de España 176. En consecuencia ponía alas y les empujaba, decíamos, a un promedio durante la primera hora de carrera superior a los 46 kilómetros. Un promedio que prácticamente se está manteniendo porque hoy el pelotón, ese pelotón que no tiene figuras, ese pelotón que no tiene estrellas, está moviéndose por el impulso de los corazones, por el impulso del ánimo y de las piernas de hombres. No hay nombres, pero hay hombres en esta Vuelta Ciclista de España del 88, que en esta etapa sexta a lo largo del recorrido está encabezando de momento ese ciclista que tienen ustedes en sus pantallas, Pepe Recio, peón importante en las filas y en la maniobra del grupo deportivo Kelme, y que está tratando de sorprender a un grupo, insistimos, que ha estado movido por un viento de espaldas, ligeramente en algunos momentos de costado, pero siempre favorable. Un hombre que hace tan solo unos segundos acaba de saltar del grupo de cabeza y está obteniendo, atención Moto1, atención compañeros, en esa unidad motorizada, y que está obteniendo qué ventaja en el escaso margen de escapada que hasta el momento está consiguiendo. Bien, parece que no tenemos comunicación con nuestra moto en punta de carrera, y por lo tanto, adelante Emilio, sí, adelante. Sí, parece que no hay comunicación con la Moto1, moto de cabeza, donde está Alberto Bacígalupe. Yo estoy en la cola de este pequeño pelotón de unas 50 unidades aproximadamente, y creo que la diferencia ahora del corredor escapado es de unos 500, más ya, más ya, 800 metros aproximadamente entre Pepe Recio y el pelotón, donde se encuentra algún compañero que otro del corredor escapado, concretamente Esparra. En este pelotón marchan todos los hombres importantes, todos sin excepción, incluido el líder cubino, con él Álvaro Pino, también Sinkeli, Acacio da Silva, Celestino Prieto, esto en cuanto a los hombres del CAS, marcha también Pedersen, Anselmo Fuerte, es decir, Raimond Ditschen, todos los hombres que en estos momentos son importantes. Y entre los sprinters, puesto que podría decidirse o definirse la etapa al final, al sprint, está como más importante Manuel Jorge Domínguez y el propio naturalmente Sinkeli. Y los hombres del grupo deportivo Reynos trabajando ahí, por delante de ese grupo, tratando de anular la escapada de Pepe Recio, que interés tienen en este caso los hombres del Reynos, que aparentemente no tienen un velocista nato, aunque hay que contar naturalmente siempre con José Enrique Carrera, el leonés que llega ya cerca de su casa. En efecto, son los hombres del Reynos los que están empujando fuerte a este pelotón a la caza de Pepe Recio. Hay que decir que son mayoría en este grupo de unas, repito, 50 unidades aproximadamente, que han dejado atrás a los hombres que ya no cuentan para el esfuerzo final. En segunda fila hemos podido ver también a los hombres del BH, a los hombres del líder, vigilantes siempre, en todo momento, para que no se produzca uno de los muy frecuentes cortes que está habiendo en el día de hoy, que pille desprevenido a su líder, a la Udelino Cubino, tal y como ocurrió en el kilómetro 60, cuando un corte con aproximadamente 20 hombres, entre ellos los más importantes y los más peligrosos de cara a la general, estaban todos, o casi todos, excepto la Udelino Cubino. Ahí tienen en el centro de sus imágenes, dorsal 16, jersey amarillo, la Udelino Cubino, justo a la derecha del... Hemos visto pasar a Sinckeli y a su izquierda, su compañero de equipo, Manuel Jorge Domínguez, con el jersey verde de la regularidad. Por lo tanto, el líder bien apoyado en ese grupo cabecero, que pedalea, empujado por el viento, insistimos que en las etapas de la meseta, en las etapas del páramo, como el viento es importante y muchas veces el viento puede causar más estragos que las propias montañas. Ahí está, Pepe Reciosi, dime, Emilio. Sí, que en este grupo está Matthew Hermans, con Vicente Ridaura, como única compañía. Así que atención al corredor holandés del Caja Rural, porque a lo mejor trata de repetir éxito. Bien, intentará ser lanzado por Ridaura, que tú has dicho, y por Imanol Burga, al que hemos visto también pedaleando en las primeras posiciones del grupo, junto a los corredores del Reino, que son quienes llevaban el mayor peso del trabajo. Ahí está Pepe Recio, por delante, marcando todavía diferencias entre su paso y el del pelotón. Vamos a ver si nuestro helicóptero nos marca someramente la diferencia que existe todavía con respecto a ese grupo perseguidor del que antes ustedes, amigos de toda España, han visto cómo tiraban, cómo trabajaban los hombres del Reino. Es una distancia, efectivamente, que va en torno a los 800 metros, como ha dicho también nuestro compañero Emilio Tamargo, y nos gustaría saber si tenemos ya comunicación con la moto 1, donde en marcha nuestro compañero Alberto Bacica Lupe, para que nos explique si en efecto Recio está pendiente de que vengan por detrás, o se mantiene en ese ritmo de pedaleo rápido, ajeno a lo que por detrás le venga, intentando abrir vuelco. Adelante, Alberto. A pesar de que estoy aquí junto a Pepe Recio, que aventaja en unos 250 kilómetros, en 250 metros. Tenemos problemas, problemas de recepción, con respecto al micrófono de Alberto Bacica Lupe, que va y le estamos viendo en pantalla, pegado concretamente a Pepe Recio. Vamos a ver si se han suplido esos problemas, si se han arreglado esos problemas de sonido. Adelante, Alberto. Continúan esos problemas con la moto de cabeza, Pepe Recio en solitario, con una ventaja de aproximadamente 250 metros. Hemos creído intuir en la voz de nuestro compañero Alberto Bacica Lupe, que va a tener muy difícil el cordobés de Fernán Núñez poder culminar esta llegada. Y con estas imágenes de José Recio, ligeramente escapado, vamos a dar paso a la publicidad. Enseguida estamos con ustedes. Dijo una vez un joven literario. Ya casi es habitual, siempre que llega una carrera a Valladolid, la presencia de los ciclistas aquí, en el paseo Zorrilla, de la capital castellana. Ahí está Pepe Recio, referencia. Vamos a ver si Alberto Bacica Lupe tenemos ya comunicación con él y nos da aproximadamente el ritmo de pedaleo del escapado y la referencia con respecto al pelotón de perseguidores. Adelante, Alberto. Hola, muy buenas tardes. Por fin entro en conexión con vosotros para deciros que la diferencia que Pepe Recio lleva sobre sus más inmediatos perseguidores es ciertamente escasa. Apenas se prolonga por espacio de unos 250 metros, a pesar de lo cual el corredor del Kelmen oceja en su... ¿Qué? Siente, no parece que tenemos problemas con esa moto y con ese sonido. Vamos aprovechando la situación de carrera, vamos a explicar lo que ha pasado antes, pero vamos a explicar sobre todo que la etapa de hoy prácticamente no ha comenzado en Béjar. La etapa de hoy comenzaba muchas horas antes, en el hospital clínico de Salamanca, donde Pedro Muñoz, que ayer sufrió una caída, fue hospitalizado por la noche para intentar arreglarle una herida grave que tenía en la zona rectal, en la zona del ano, donde en la caída parece que se le clavó la maneta del freno. Vamos a ver esas imágenes de Pedro Muñoz en el hospital, comentadas en la voz siempre de nuestro compañero Javier Bermejo. Para empezar, yo creo que somos muchos corredores. Y sin desprestigiar a nadie, yo creo que hay muchos muchachos que han pasado que un profesional sumi jóvenes tiene la ambición de hacer muchas cosas y van al límite de sus posibilidades, lo que provoca que haya muchas caídas y tal, además de otros cuantos corredores, pues la verdad es que no son muy hábiles encima de la bicicleta. Yo tampoco soy hábil, pero si no voy hábil voy por una esquina, pero la verdad es que hay señores que me dan... me da rabia y pena porque veo que van al límite y por eso a veces hay tantas caídas, además de que somos muchos corredores, claro. Lo importante es que por lo menos el mundo no lo has perdido, algo que hasta hace poco no tenía Pedro Muñoz, que era un corredor muy reservado, pero ahora ya lo vemos muy extrovertido y esto va incluso en beneficio de su forma de ser y de su forma de correr, ¿verdad, Pedro? Sí, lo que usted quiera, pero incluso ayer pensé dejar la bicicleta ya definitivamente, o sea que la música va por dentro, ¿no? Lo que pasa es que te das cuenta de que si dejar la bicicleta ahora sería un corredor frustrado, diría, bueno, es lo que podía hacer y no he hecho. Y al menos, pues, me quedan todavía varios años de corredor porque yo todavía soy joven y físicamente me encuentro muy bien y eso es lo que te hace seguir, pero es que con tantos batacazos y tantas tropezones, pues al final, bueno, prefiero quedarme en casa casi trabajando con una persona normal y que no me pasen estas cosas, vamos. Por lo menos no tendes todo disgusto. Pedro Muñoz se cayó ayer a 50 kilómetros de la meta y se clavó la maneta del freno, lo que le ha provocado una herida profunda y irregular en el margen anal que le tendrá dos semanas alejado de la bicicleta. Y de nuevo, tras el estado de Pedro Muñoz que como ustedes han podido escuchar ha acusado a algunos hombres del pelotón inexpertos pero ambiciosos de esas maniobras que provocan las caídas en el grupo, con la imagen de Pedro Muñoz en el hospital de Salamanca pasamos ya en directo a la carrera con Rafael Recio siempre por delante y con nuestro compañero Emilio Tamargo que nos pide paso. Adelante. Sí, para daros el último cronometraje realizado hace escasos segundos, 31, 31 segundos más de medio minuto, pues lo que lleva a Pepe Recio al pelotón comandado por Indurain que es el hombre que está tirando prácticamente todo el tiempo en cabeza. Bien, por lo tanto la diferencia de Pepe Recio va aumentando paulatinamente, ahí está ese perfil, ese paisaje precioso de pinares que envuelven, ese cinturón, ese pulmón de pinares que envuelve a Valladolid por el que está discurriendo Pepe Recio por delante y el grupo de figuras, de estrellas en esta vuelta 88 que va a su caza. El pedaleo redondo, el pedaleo auténticamente fácil y sencillo de un gran rodador como es este corredor destaca y ponen aprietos la caza de los ciclistas que van detrás de él. Una caza Ramón Pizarro que de todas las maneras está planteada por el retraso que tiene en la clasificación general el corredor del grupo deportivo Kelme y naturalmente por ese dejarle hacer frente a un viento que sigue siendo protagonista en el día de hoy. Así es, Pepe Recio tiene un buen retraso en la general, suficiente como para que no se preocupen de los hombres importantes. Recio está a 4.12, estamos a 25 kilómetros de la llegada y aunque ya lleva 31 segundos según la última referencia oficial no va a conseguir una diferencia importante incluso si llegara en solitario aquí a Valladolid. Se ha pasado hace unos instantes la última meta volante de la jornada, la de Serrada y hay que decir que una vez más el irlandés Sin Kelly ha conseguido los 8 segundos de bonificación por delante de Manolo Carrera y de Miguel Ángel Iglesias con lo cual Kelly ha obtenido hoy 16 segundos más de bonificación y se sitúa ya en quinta plaza a 1.59 del líder. Yo creo Ramón que sería importante a la vista de la importancia y valga la redundancia que tienen las bonificaciones al paso por metas volantes y sprints especiales que recordemos a nuestros espectadores el paso por esas distintas metas volantes y por esas distintas pancartas de los sprints especiales. Así es, la táctica en cada uno de esos hitos puntuables ha sido bastante acusada, los hombres del BH intentando acumular esos segundos bonificables para quitárselos a Sinckely. No pudieron en el sprint especial de Alaejos kilómetro 126 donde el irlandés pasó por delante de Pedersen y de Fuerte, es decir, dos hombres del líder. En Nava del Rey meta volante kilómetro 138 Stefano Colagel italiano pasó por delante de su compatriota Chiapucci y Pedersen ocupó la tercera plaza con esos cuatro segundos de bonificación. En el sprint especial de Medina del Campo kilómetro 153 Pedersen obtenía la primera plaza ocho segundos. Chiapucci y Colagel los dos puestos restantes pero no han podido impedir los hombres de BH que en esta última meta volante Kelly obtuviera los ocho segundos. Medina del Campo que por cierto ha hecho un anticipo digamos con esa meta volante al paso de los corredores de la vuelta de esta España porque piensa, quiere, al menos así lo va a solicitar oficialmente de la organización de Unipublic ser final de etapa en la edición del año 89. Medina del Campo a los pies del Castillo de la Mota con la historia prácticamente clavada en las entrañas tiene también una acusada vocación ciclista y lo quiere plantear así para la próxima edición en la que aspira a ser final de etapa. Yo supongo con el entusiasmo de los medinenses y con el apoyo del ayuntamiento y naturalmente de las entidades oficiales podrá ser efectivamente final de vuelta a España. Ahí, atención porque estamos pasando sobre el río Duero ahí está Efectivamente compañeros estamos en Puente Duero y el pelotón en estos momentos yo no sé si lo aprecian las imágenes porque no vemos por aquí cerca una de las cámaras motorizadas pero sí podemos decir que los hombres del BH se lo están tomando muy en serio y Pedersen y Antequera están tirando del grupo a la búsqueda probablemente de cazar a Recio y colocar a su sprinter Manuel Jorge Domínguez que juntamente con Álvaro Pino y con Cubino vienen en el grupo Ha tomado referencias con respecto al escapado y el pelotón al paso precisamente por Puente Duero nuestro compañero Ramón Pizarro y nos las va a dar Son 29 los segundos que lleva el grupo de desventaja sobre Pepe Recio hemos visto pasar el puente a laudelino Cubino en las unidades de atrás de ese grupo el paso era muy estrecho y lógicamente el líder no ha querido arriesgarse a cualquier problema a cualquier caída y ha preferido quedarse ahí a cola de ese pequeño grupo de aproximadamente 50 corredores para no tener ningún problema ahí tienen Álvaro Pino Raimundice Manuel Jorge Domínguez Sin Kelly Ángel Arroyo Paco Antequera laudelino Cubino que ya va subiendo puestos de nuevo hay que estar atentos a cualquier posibilidad de corte y en fin todos los hombres importantes Robert Miller también vemos al dorsal número 22 Jockey Mujica cuarto situado en la general hasta el día de hoy los hombres del CASH Martin Erle también Eric Caritú Sin Kelly y hay que decir por cierto ahora que vemos a hombres del equipo CASH que tres de ellos tres compañeros de Kelly vienen por detrás muy descolgados ya con más de cinco minutos perdidos se trata de Van Caster Montoya y Unzaga esto hace reflexionar sobre un hecho Ángel María sin Kelly va a tener equipo para cuando lo necesite es un planteamiento que hay que hacerse naturalmente en el momento en que los corredores como ustedes han visto antes han tomado la desviación a la izquierda camino de Simancas siempre en tierra de Pinares siempre atravesando el pulmón del Pinar de Antequera que es la avanzadilla de Valladolid efectivamente habrá que plantearse si Sin Kelly cuando tenga que dar la batalla decisiva de cara a triunfar en la Vuelta Ciclista de España estará en condiciones de contar con el apoyo incondicional de los compañeros del equipo que le puedan empujar que le puedan apoyar que le puedan defender de cara a la victoria absoluta allí está Pepe Recio y tal vez antes de pasar a lo que es una breve semblanza del escapado volvamos a nuestro compañero Alberto Bacigalupe Alberto ¿qué movimientos hay? vemos demasiados vehículos detrás del escapado ¿qué movimiento hay en torno a Pepe Recio? Bueno aparentemente no nos oye vemos demasiados coches sobre todo para la distancia que hay no olvidemos que la normativa reglamentaria debería de impedir que ya un coche de equipo estuviera ahí puesto que la diferencia es menos del minuto ahí hay dos coches y demasiadas motos en torno se trata se trata Angel María del coche de Alberto Gadea y también del juez internacional tras ellos va el coche de asistencia técnica y varias motos con todo vamos a intentar hacer una nueva medición del tiempo que lleva Pepe Recio respecto al pelotón 40 segundos ha ascendido en 10 la ventaja en 10 segundos la ventaja del escapado respecto al grupo con todos los favoritos Laudelino Cubino primer plano en sus pantallas 40 segundos por lo tanto con desventaja con respecto a Pepe Recio primer plano de Cubino insisto una vez más y y el apoyo de su equipo para llevarle hacia las primeras posiciones de lo que es ese grupo de perseguidores que sin embargo no está consiguiendo su objetivo de aproximarse hacia el grupo de corredores escapados Robert Miller ahí en sus pantallas el hombre del que ayer decía efectivamente sin Kelly que se está hablando poco y que a la hora de la verdad se va a convertir o puede convertirse en el más directo rival de los hombres que todavía aspiran a ganar la vuelta no olvidemos que Robert Miller tiene una espina que arrancarse hacemos historia evocando el año 85 el año en que ganó Perico delgado la vuelta y en la que él prácticamente la perdió más que la ganó Perico sin quitar ni restar por ello méritos a la hazaña del segoviano Adelante Emilio 28 segundos 28 segundos ahora la diferencia de Pepe Prieto perdón de Pepe Recio sobre el resto de los corredores que marchan aquí en cabeza y decíais vosotros que el equipo KAS que evidentemente está un tanto mermado de fuerzas sin embargo hay un hombre que está dando la cara constantemente un hombre de esos corredores oscuros al que yo creo que no se ensalza lo suficientemente bien y es Celestino Prieto que ha acompañado a Kelly siempre y en cada momento en que el irlandés le ha necesitado bien quizás sea Celestino Prieto el más fiel escudero de Sin Kelly y tal y como estamos viendo al equipo posiblemente acabe por ser el único escudero que le quede a Sin Kelly porque parece que los hombres que dirige Faustino Ruperes no se encuentran en el mejor estado de forma también y ahora que hablamos de escuderos decir y resaltar el magnífico trabajo realizado hoy si anteayer fue Roberto Córdoba el hombre que estaba a todas hoy el danés Pedersen se ha convertido en el más fiel escudero del Audelino Cubino 10 kilómetros para meta en estos momentos para Pepe Recio a ver si en ese punto kilométrico podemos establecer una diferencia exacta y real con respecto al grupo de perseguidores ahí está Pepe Recio por delante el grupo 28 segundos según la última referencia pero evidentemente puede haber variado el viento constante que cambia en su soplo puede favorecer o perjudicar en determinadas ocasiones a un corredor o a un grupo vamos a ver si bajo la pancarta podemos ver pasar a ese pelotón de hombres no va a ser posible y ahí está ya ha pasado efectivamente el grupo bajo la pancarta por lo tanto no podemos establecer diferencias con respecto a él en cualquier caso Ángel María la diferencia ahora es menor de 32 segundos era de 28 la última que hemos tomado hace aproximadamente medio kilómetro efectivamente Emilio pero eso no quiere decir que haya cambiado o haya aumentado o haya disminuido al paso por la pancarta de 10 kilómetros que era donde queríamos haber establecido un nuevo cronometraje vamos a hacer un nuevo cronometraje si os parece de acuerdo Emilio vamos a ver si ya tenemos comunicación con el micrófono que no funciona de Alberto Batigalupe y nos comenta cuál es el movimiento con la situación en torno al escapado Pepe Recio adelante Alberto bien definitivamente vamos a anular la comunicación con Alberto Batigalupe puesto que su contacto no funciona nos vamos a a ceñir a las informaciones que nos pueda enviar Emilio Tamargo y a las que nosotros desde aquí podamos apoyar con nuestro comentario Pepe Recio ustedes ven es un jugador excelente un hombre que maneja perfectamente la marcha en solitario con su potencia con su elegancia es uno de los ciclistas españoles que mejor montan en bicicleta en sus años de pistar no olvidemos que fue campeón de España de persecución en pista han dejado una profunda huella en el corredor del grupo deportivo que el mecullo historial rápidamente nos va a recordar Ramón Pizarro un Pepe Recio que comenzaba a disputar vueltas a España en su primer año de profesional allá por el año 1980 desde entonces siete vueltas a España ha disputado el corredor de Fernán Núñez 31 años tiene como éxito dentro de la ronda española una etapa la de Leganés conseguida en 1986 y el año pasado sus resultados más sobresalientes fueron quinto en Semana Catalana octavo en Vuelta a Cataluña abandonó en la pasada Vuelta a España su mejor clasificación de las siete que ha disputado la consiguió en el año 84 donde fue noveno en total ha ganado Pepe Recio cinco etapas de la ronda nacional y ahora va a intentar conseguir la sexta hay que decir también que su mejor año su mejor temporada lo tuvo en 1985 donde obtuvo quince victorias entre ellas la Vuelta a Murcia la Vuelta a la Comunidad Murciana la Semana Catalana dos etapas de la Vuelta a España la Vuelta a Aragón la Vuelta a Burgos la Vuelta a Cataluña ese es Pepe Recio adelante Emilio dinos la referencia en segundos que hay entre el escapado y el pelotón efectivamente veintiún segundos en este momento entre el escapado y el pelotón y yo os recomendaría que avisases a nuestro compañero Alberto Bacigalupe para que puesto que el micrófono no funciona se acercase a Meta para las entrevistas correspondientes allí donde se cuece donde se vive el momento culminante de la llegada de los corredores avisado queda Emilio porque tuvo suponemos que aunque él no pueda comunicarse con nosotros la habrá escuchado mientras tanto ese grupo cabecero reducido no olvidemos que han sido 176 los hombres que han tomado la salida esta mañana en Péjar ese grupo reducido en el que se encuentra sin embargo todas las figuras marcha de forma paulatina yo diría que de forma implacable reduciendo distancia sobre el escapado uno de los hombres más importantes del pelotón en español y al que en numerosas ocasiones se le ha echacado tal vez el que no ha sido más ambicioso el que no ha aspirado a mayor número de triunfos a mayor número de victorias en la vuelta ciclista a España ahí tiene un nuevo plano aéreo con la distancia que separa Pepe Recio de ese grupo de favoritos llegó a tener una ventaja máxima de 40 segundos el corredor de Fernan Núñez de 31 años poco a poco ha ido perdiéndola ya de cara a esos metros finales es lógico pues entre los favoritos también hay sprinter y quieren jugar la baza para obtener esa victoria final aquí en Valladolid el nerviosismo ha comenzado a aparecer esa mirada hacia atrás casi casi insistente tratando de establecer la diferencia con sus perseguidores que se va va reduciéndose como bien nos ha dicho Emilio Tamargo a 18 segundos 3 segundos menos por lo tanto desde nuestra última referencia y es lógico que por detrás el grupo de perseguidores más entero más compacto menos trabajado menos cansado saque un mayor rendimiento de ese pedal de ese golpe de pedal cada vez más fuerte y cada vez también más decidido la meta se está aproximando no se quieren conceder facilidades y hay hombres rápidos ahí Manuel Jorge Domínguez y Matiu Germas los que hemos podido ver a lo largo de la retransmisión los hombres más interesados en que se llegue en grupo a la meta para establecer para luchar por la victoria de etapa en un sprint apretado ahí está ese grupo en el que también vemos hemos visto también a Jokin Mújica y como decíamos antes a los hombres más importantes del pelotón español ahí cerrando se encuentra ahora Marino Alonso el joven corredor santandrino del grupo deportivo TECA ese grupo de primeras figuras de primeras espadas en esta vuelta de la cifra España del 88 reduciendo de forma implacable su retraso con respecto al escapado Pepe Recio y vemos como las referencias que nos da nuestro compañero de minuto amargo siempre puntual siempre exactas y continuas van restando segundos de 3 en 3 de 21 a 18 de 18 a 15 y de 15 pasarán a 12 esto ya toca su fin para Pepe Recio la velocidad es altísima casi 60 kilómetros a la hora la velocidad a la que se está corriendo prácticamente ha sido la tónica general en la etapa de hoy 11 segundos ya la ventaja de Pepe Recio y como decíamos la velocidad ha sido la nota predominante en la jornada de hoy apoyados por ese viento los corredores han volado y se van a presentar aquí en Valladolid prácticamente con media hora de adelanto sobre el horario previsto estamos viendo imágenes aéreas de la parte cabecera del grupo los corredores del caja rural los que tiran también la Odelino Cubino si adelante Emilio son 6 segundos ya parece que Pepe Recio se va a rendir efectivamente ya está haciendo ejercicios de estiramiento a la espera de que llegue el grupo 6 segundos apenas y atención a una cosa a un dato se está circulando a más de 60 kilómetros a la hora rodando en llano lo estamos viendo Emilio habíamos referido también la velocidad las imágenes señalan ahora como Pepe Recio prácticamente ya ha levantado las manos del manillar y va a ser rápidamente neutralizado por el grupo efectivamente se ha visto claro desde la primera vez que comunicamos como Pepe Recio estaba pendiente mirando hacia atrás de la presencia de sus compañeros se ha visto claro que la capacidad de resistencia de Pepe ya había llegado al límite y en efecto vean como ahí en estos precisos momentos Recio va a ser absorbido por el grupo de perseguidores que por lo tanto va a imprimir a partir de entonces ya un ritmo vivísimo para no permitir los saltos de ningún aventurero de última hora y por lo tanto presentarse aquí en la recta de llegada en el paseo Zorrille de Valladolid en compacto pelotón para que esos hombres que marchan ahora con ventaja puedan disputar la victoria al sprint ahí están por delante los hombres del VH en concreto Roberto Córdoba y Manuel Burga también respaldando la actitud de su compañero holandés Matthew Germans aspirante como Manuel Jorge Domínguez a vencer aquí en Valladolid y prácticamente el control va a ser muy férreo como para pensar que se puedan producir nuevos intentos similares al de Bepe Recio exactamente íbamos a comentar eso mismo el trabajo también de los hombres del VH el trabajo de los hombres del Caja Rural el trabajo realmente y no se sabe por qué de los hombres del Reynold puesto que ellos no tienen un nombre rápido pero esto parece que huele ya a sprint con duelo entre Germans y Domínguez y Domínguez ya declaraba hoy en la salida que estaba dispuesto a ganar aquí en Valladolid al holandés me gustaría de todas maneras saber si en ese grupo Emilio se encuentra José Enrique Carreras y digo el interés de saber eso porque tal vez el interés a su vez del grupo deportivo Reynold sea el de intentar justo cuando procura el salto Marino Alonso precisamente el hombre que veíamos antes a cola de grupo tratando de sorprender a los compañeros decíamos que Enrique Carreras no es un velocista para meterse en un sprint de 170 corredores pero él me ha comentado muchas veces que en grupos pequeños y en grupos más reducidos no tiene miedo a colocarse y si se encuentra ahí Emilio te ruego que no lo digas porque tal vez el interés de dar relevos del Reynold se presente y se deba al interés de meter a carreras también en el sprint el intento de escapada de Marino Alonso como hemos visto prácticamente no va a cuajar porque para saltar de ese grupo que rueda 60 por hora hay que hacerlo a 80 lo difícil no es saltar a 80 lo difícil naturalmente es mantener ese ritmo durante varios kilómetros pero la meta está muy próxima estamos ya entrando en Valladolid y por supuesto este joven rodador excelente Santanderino puede intentar conseguir la victoria 70 kilómetros a la hora es la velocidad de Marino Alonso en este momento 70 kilómetros hora según el velocímetro de nuestra motocicleta y recordamos a los telespectadores y aquellos que sepan lo que es la velocidad y la fuerza que hay que imprimir a cualquier vehículo para moverlo que estamos rodando en llano que no es ninguna cuesta abajo ni muchísimo menos Anselmo Fuerte ha saltado de ese grupo y se une ahora a Marino Alonso efectivamente decíamos Emilio que detrás de Marino Alonso salta Anselmo Fuerte un dúo importante pero ahora tiene que aguantar una recta muy pronunciada está entrando la vuelta de lista España en su último kilómetro estamos en el barrio de la Rubia y prácticamente desde ahí hasta la meta es una recta muy larga muy pronunciada los hombres de cabeza están tratando de absorberles son los cajas rurales que están trabajando en función de la llegada de Matthew Germans vamos a ver si esos metros finales van a conseguir mantenerlos tanto Marino Alonso como Anselmo Fuerte la diferencia es muy corta yo creo que se les van a echar encima y vamos a presenciar un sprint en toda la regla la maniobra de Anselmo Fuerte ha estado bien clara darle caza ponerse delante y restarle velocidad para que sea alcanzado Marino Alonso lo hemos podido ver ha intentado coger la estela de una de las motos pero muy hábilmente el motorista se ha salido y vamos a ver porque todavía mantienen unos metros de ventaja y quizá quizá lleguen ahí está Marino ahí está pasarle pero detrás viene el grupo tremendo una nueva caída una nueva caída con las vallas atención Matthew Germans que va a ganar Matthew Germans sin problema delante del corredor del grupo deportivo Fagor Malcolm Elliott ha caído Cubino Cubino se ha visto implicado un hombre del carrera el hombre que más perjudicado se ha visto ya hay que decir que esto estaba en zona de sprint no va a cambiar los tiempos pero de nuevo la confusión se adueña de la zona de meta y ese hombre el corredor del carrera el italiano del carrera el más perjudicado por la caída Fede Chávez Cubino también se ha visto en su falladolís han concluido 23 etapas